5. La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo ni a los aviadores. 5. La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo ni a los aviadores. Hasta les puse dos veces lo que dijo la palurda esta Luisa María Alcalde. Y lo hice dos veces precisamente porque vale la pena hablar del asunto. Fíjense, esto lo publiqué el día de ayer en respuesta a este tuit de un tal Fernando Cuevas. Estos, me refiero a los que están ahí y a todo lo que representan, son los que ladraban sobre el nepotismo. Una de las lacras más asquerosas de la corrupción política en México. Decían que esto se iba a acabar, que es que porque somos una democracia, no una monarquía. O no, eso decía, y dice López. Pero fue también por nepotismo que la hija de la comadre fue a cegó. Es que son de dar risa. El tuit es muy chistoso, dice el tal Fernando Cuevas, que es un adoctrinado. ¡Relevo generacional! Cuando López Obrador era presidente de Morena en el 2015, la secretaria del partido era Berta Luján. Hoy sus hijos toman la dirigencia. Luisa como presidenta de la secta y Andy como secretario de organización. ¿Cómo se llama esto, adoctrinaditos? Eso, eso, ne-po-tismo. Los de la derecha son los nepo-babies. Del lado izquierdo están los sátrapas que iniciaron el cártel. Es eso. La palurda llegó a la secretaría de gobernación y se los he dicho cada que lo menciono. Porque hay que recordárselo a la gente. Gracias a que es comadre de López. No por sus aptitudes, no porque fuera muy chida. De hecho, por ahí hicieron una nota al principio del sexenio cuando la nombraron secretaria del trabajo. Donde hablaban de sus, pues muy, de verdad, muy poquitas capacidades cuando estaba en la universidad. Era una alumna medio mediocre. Ahora sí que medio burra. Mediocre. Porque medio mediocre es un burrasmo mío. Pero, pues está ahí. Ella llegó a Segó. Gracias a eso. Gracias al nepotismo. Al compadrasgo. Y luego habla de corrupción. Dios mío. Y lo dice justo donde estaba Andy. El amigo de Amilcar Olan. El de los contratos en el mal llamado Tren Maya. Los del balastro de mala calidad. Los que se han llevado contratotes del sector farmacéutico en el estado de Quintana Roo. Ellos. Los que se han hecho millonarios. Con contratos que superan hasta donde se supo. Siete mil millones de pesos. Hasta donde se sabe. Seguramente es mucho más. No me vengan con cuentos. Por favor. Relevo generacional. No. Se llama nepotismo. Le decía yo también aquí. ¿Qué chingón se heredan los cargos en ese negocio familiar? Ustedes lo ven chido. Pero desde fuera de la secta. Esto apesta a nepotismo. Una de las formas más vergonzosas de la corrupción política. Y sí. Esto es corrupción adoctrinados. Cuando ustedes digan. Que López. Y que en la secta no hay corruptos. Acuérdense de esto. Esto es corrupción. Corrupción política. Y les voy a enseñar otro. De corrupción. Nomás para que se den cuenta de qué lado más que a la iguana. Y también de nepotismo. Y esto lo acaba de dar a conocer la revista MX. Entre ellas pues la periodista Sandra Romandía. Fíjense. Le encontraron a Guadalupe Tadej. Un hijo. Que resulta que trabaja el hijo. En la ponencia de la ministra pirata. Yasmín Esquivel. ¿Cómo se llama eso adoctrinaditos? Exacto. Nepotismo. Amiguismo. ¿Y qué creen? Hay otra cosa más grave en esto. Es aviador. Ni siquiera va a trabajar. Las secretarias afirmaron que no conocían al hijo de Guadalupe Tadej. Que había sido contratado para trabajar en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel. Escucha la entrevista completa con Sandra Romandía. Directora de MX en YouTube. Le voy a poner un cachito. Le voy a poner pausa. Porque pues tiene sus derechos de autor. Pero pues para que vayan y escuchen la entrevista completa con Sandra Romandía. Miren lo que dice. La ponencia de Yasmín Esquivel. Y pues no sé si pudieron por ahí escuchar un audio que pusimos en el reportaje. En el que pues las secretarias dicen no, no lo conocemos. ¿Qué? Ya ven, en un audio. Las secretarias dicen que no lo conocen. O sea, el tipo estaba cobrando ahí sin trabajar. El hijo de Guadalupe Tadej. Es como que empiezan a buscar en su directorio interno. Ah, no, sí, aquí está. Está el mesculanito, no sé qué. Y empiezan a reconocer que está ahí. Pero sin embargo, algo que llama mucho la atención, que a lo mejor es otro tema, es que no lo habían visto. Nunca lo habían visto. Está él del directorio. O sea, se supone que viene a clases. Y bien, coinciden las trabajadoras que probablemente acaba de ser contratada. Bueno, buscamos por supuesto también a Guadalupe Tadej para conocer su versión. Y sobre todo, pues, que millones de mexicanos nos preocupa el tema de que su hijo está trabajando en la corte con una ministra que es abiertamente morenista del partido y que quiere presidir la corte. El hijo del árbitro electoral, el árbitro que va a llevar a cabo las elecciones. Fíjense nada más que grave lo que señala Sandra Romandía. No es poca cosa. Y esta es la lacra de la política en México. Guadalupe Tadej va a llevar a cabo la elección, esta que indudablemente se va a realizar, de jueces, magistrados y ministros de la corte. Y su hijo está trabajando con Yasmín Esquivel, que quiere ser presidenta de la Suprema Corte. Carajo, digo, ¿qué más quieren? Es de verdad, de verdad, bastante vergonzoso. No me sorprende, así actúan todos estos sátrapas de Morena. Son, pues, verdaderamente infames. Aquí están los Nepo Babies y aquí está un caso clarísimo de corrupción política, de esa que dice la Nepo Baby, que no existe de eso el Morena. Y lo dice al lado de este güey, el más corrupto de los, obrador. Yo creo que este es más corrupto que Pío. Sí, no, no, Pío es bebé de pecho. Este robó mucho, mucha lana hicieron, mucho, mucho dinero. Se forraron. Ya podrían dejar de trabajar toda la vida. Él, sus hijos, sus nietos, se llevaron un chingo de dinero. Son unos ladrones. En fin, disfruten la hipocresía de su carta y la doctrinaditos.